Hace madrugada de la fecha, 3, 20 horas aproximadamente, personal policial que se encontraba de recorrido constante ahí en los sectores, por calle Echeverría procede a avistar a dos motocicletas, las cuales al percatarse de la presencia policial se dan a la fuga por distintas arterias de esta localidad, dejándola abandonada y en marcha a pocas cuadras del lugar ahí del control. A raíz de esto, personal policial procede a verificar la numeración de motor y chasis, la cual arroja periodos de secuestro de esta misma unidad judicial de días anteriores. Así que se entrega el procedimiento correspondiente a la unidad judicial, quedando ahí a disposición de la fiscalía para determinar ahí el damnificado de esta motocicleta.